Primero, respuesta a los tiroteos masivos que han sacudido al estado de Illinois. Ese estado prohibió las armas de asalto. Otros ocho estados y el Distrito de Colombia ya promulgaron prohibiciones similares. La nueva ley que el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, firmó esta semana veta la venta de muchos tipos de arma que cargan automáticamente la siguiente bala después de un disparo, incluidos rifles semiautomáticos y pistolas con cargadores desmontables. También quedan prohibidos los rifles que contienen más de 10 balas y las pistolas con más de 15, al igual que los accesorios de tiros rápido y las pistolas de calibre 50.